¿Por qué actúan así? Sé que van a arrepentirse. Ahora lo importante es elegir las velas. Tanner, quiero elegir varias gamas de rojos, ¿sí? ¿Estos? Hola a todos. Bienvenido. Hola. Gracias. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿La idea causó buen impacto? Veo que están trabajando desde temprano. Bueno, porque amamos nuestro trabajo. No tanto como tú, pero sí lo amamos. Espera un momento, no cambie este tema. ¿Cómo estuvo? Estuvo bastante bien. Mostraron mucho interés en nosotros. Supongo que quedaron complacidos. Obtuvieron más información de la que pensaban. Y eso que aún no han visto en nuestra colección, querida. Hoy hemos dado vuelta a una nueva página. Vamos a salir adelante porque somos un verdadero equipo.